Buenos Aires, la erradicación de industrias en la república es un hecho real cuyos resultados ya se aprecian en nuestro territorio. Aviones livianos y medianos de producción nacional se incorporan al trabajo argentino. Con precisión calculada hasta el mínimo detalle, observando las rígidas normas de fábrica y con permanente control de calidad, la organización Ford realiza el proceso de entregar a nuestro mercado 50 unidades diarias. El plan comprende tres modelos. El F-100, unidad liviana para todo trabajo, para el campo y la ciudad. El F-600, el camión mediano que tanto reclama el país. Y el B-600, un vehículo construido expresamente para el transporte de pasajeros. La cámara muestra unidades F-100 recién salidas de fábrica que ostentan con orgullo el nombre de una marca mundialmente consagrada. La cámara muestra también del dominio del dominio del sector fearfrei que ostentan con orgullo el nombre de personas. Una enforceableук. La cámara muestra de la 我們 de la 경우에는 todos más la amañuelo el nombre. Gracias.